Imagínate que estás haciendo una llamada importante y estás utilizando la aplicación de WhatsApp. Estás hablando acerca de algo confidencial, pero lo que no sabes es que alguien te está escuchando. Bienvenidos, ¿cómo están? Mi nombre es José. En este canal yo subo videos de tecnología. En este video les voy a hablar de WhatsApp, una aplicación usada por millones de usuarios a nivel mundial. Yo he utilizado bastante esta aplicación, pero recientemente la estoy utilizando menos, menos y menos. En este video te voy a dar mis razones y si te quedas hasta el final te daré qué aplicación estoy utilizando. La primera razón por la que he dejado de utilizar esta aplicación es los fallos de seguridad y la manera de cómo manejan la privacidad de los usuarios. Por ejemplo, el año pasado los piratas informáticos hicieron un ataque a esta aplicación y lo que hacían es instalar un software con un sistema de vigilancia remota. Y eso les permitía escuchar las llamadas y leer textos de otras personas. Inmediatamente Facebook lanzó una actualización para que esto ya no pasara. Este año, esta aplicación tuvo fallos y dejó de funcionar, al mismo tiempo que Facebook e Instagram también dejaron de funcionar. Y esto es lo que pasa cuando Facebook se adueña de otras aplicaciones, cuando una falla, empiezan a fallar las demás. La segunda razón por la que he estado utilizando WhatsApp menos que antes es que no es de código abierto. ¿Qué significa esto? El código es privado y ningún profesional que estudia los códigos de aplicación puede acceder a eso y no hay forma de estudiarla. Entonces no sabemos y conociendo a Facebook no confía. A pesar de que WhatsApp ha implementado el cifrado de extremo a extremo, todavía no es tan privada como pensamos. Porque al mismo tiempo ellos están forzando o salen ventanillas donde te dicen, oye, deberías hacer el respaldo de tus datos. Lo que no sabes es que cuando haces el respaldo de los datos, toda esta información ya no está encriptada y cualquier persona puede acceder a tus datos y saber todos los secretos. Y si no sabías, los creadores de WhatsApp después de vender la aplicación a Facebook y hacer millones de dólares, ellos continuaron con el desarrollo de esta aplicación. Pero tuvieron sus peleas con Facebook por razones de la privacidad de los usuarios, ya no siguieron con ellos y la han abandonado. Y esto me trae a la última razón por la que he usado esta aplicación menos y es que uno de los creadores de la aplicación WhatsApp, después de abandonar Facebook, ha empezado a apoyar el desarrollo de esta aplicación, que es la que yo estoy usando, llamada Signal. Este creador de WhatsApp donó 50 millones de dólares para la creación de una fundación sin fines de lucro llamada Signal Foundation. Y con esto brindar apoyo para el desarrollo de esta aplicación, que si no sabías, es la que inició con el cifrado de extremo a extremo y esta tecnología es la misma que está utilizando WhatsApp. La única diferencia es que Signal es más segura. Esta aplicación es de código abierto, lo que significa que cualquier persona puede estudiar ese código. La seguridad y privacidad es muy importante para mí. Es por esto que he dejado de utilizar la aplicación de WhatsApp y ahora la uso menos que antes, debido a que hay ciertas personas con las que yo me comunico que todavía usan esa aplicación. Pero Signal se ha vuelto mi favorita. Para resumir, estas son las tres razones. La primera razón es los fallos que han tenido, la seguridad y la forma de cómo están manejando la privacidad de los usuarios. La segunda razón es que el código de ellos no es abierto y eso no me da confianza para utilizar esta aplicación, porque no sabemos qué hay entre esas líneas de código. Y la última razón es que hay otras aplicaciones que son más robustas y nos ofrecen más seguridad y privacidad. Pero sin duda, la aplicación más segura y robusta considero que es Signal. Y la pregunta es, si sabes que hay aplicaciones más robustas que nos ofrecen más seguridad y protegen más la privacidad como Signal, ¿todavía vas a usar WhatsApp? Bueno, espero te haya gustado este video y si tienes algún comentario o pregunta, lo puedes dejar aquí abajo. Déjame saber qué aplicación estás usando. Cuídate mucho y nos veremos en el siguiente video.